Las ideas pueden aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. No hay un lugar en especial. Todo lugar está lleno de estímulos, de conceptos, de formas, de colores, de luz, de sombras. Pero el resto de mi trabajo en completar esa idea, el proceso de hacer de ella una obra de arte, sí requiere de un lugar en especial. Mi taller es como mi santuario, es como un lecho romántico, pero también como una prisión, porque a veces pintar puede ser un acto de liberación, de intimidad, de escape. Pero en otras ocasiones, se puede hasta sentir como un cautiverio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.